El odio y el amor que se le tenía a Pancho Villa tiene mucho que ver del lado que ve a la moneda. Me juzila a todos el cabrón que se iba moviendo las patas del tiro de gracia. Ahora, del otro lado, la gente que ayudó, la gente por la que peleó, la gente que defendió, lo va a adorar y lo va a ver como su héroe. Y resista hasta que usted mismo muera. Yo le aviso a la comadre, me encargo a sus chamacos. Somos humanos, no somos buenos ni malos. A ver quién se quiere unir a las filas. Se nos unieron todos los que íbamos a matar y terminé bautizando a más de 50 chamacos con mi nombre. Hasta me casé con una tal Soledad, creo. Era muy machista. Con Helenita me casé, pero entre tanto ir y venir, ya la vi muy poco. Había placer y él se daba placer. Le cuentan 19, 20 matrimonios, 26 hijos. Le traje a esta muchachita para que le ayude a coser. Mientras más me vas a traer, hijo, la chingada. Ahora sí que es difícil tomar una posición si era bueno o era malo, según los ojos que lo vean.